Hoy día estamos como Movimientos Sociales, la CETEP, integrada por el Movimiento Evita, la Poderosa, la UST, la Dignidad, en conjunto con la Corriente Clasista y Combativa, y sindicatos como ATE y CETE Autónoma, apoyando esta jornada de lucha a nivel nacional, el paro nacional de este 25 de septiembre, en contra del ajuste, las tarifas, el aumento de tarifas, y a nosotros en particular nos interesa que el Estado se haga cargo de nuestras necesidades en nuestros barrios. Hoy estamos exigiendo la Ley de Emergencia Alimentaria a nivel nacional, y a nivel provincial estamos exigiendo una ley que ya ha sido presentada en la legislatura, que es la Ley de Emergencia Social y Agraria en la provincia de Mendoza. Y por otro lado, la Ley de Emergencia Alimentaria a nivel nacional, por eso la Olla Popular hoy acá en esta esquina, en este barrio, exigiendo una Ley de Emergencia Alimentaria que nos permita sostener los merenderos y los comedores que hoy ya no dan abasto, cada vez crecen más nuestros niños y nuestras niñas en nuestros merenderos y comedores, y la voluntad de los compañeros y las compañeras no alcanza para abastecer la necesidad de lo que hoy estamos pasando. Cada día tenemos más necesidades, en nuestro barrio la falta de trabajo es angustiante, para los trabajadores de la economía popular que viven el día a día, de la changa. El aumento de tarifas significa que el trabajador asalariado tiene menos plata para contratar ese trabajo de changa que nosotros hacemos todos los días. Nosotros tenemos nuestras estadísticas en nuestros barrios, lo vemos todos los días, no hace falta ver números, pero bueno, la Universidad Católica Argentina ha sacado unas estadísticas que son realmente desesperantes, alarmantes. Uno de cada cuatro chicos está bajo la línea de pobreza, uno de cada tres chicos come en merenderos. Este gobierno nacional y provincial tiene que hacerse cargo de la situación. A ninguno de los compañeros, a ninguna de las compañeras les gusta estar en esta esquina hoy haciendo una olla popular para alimentar a su familia. Digamos, nosotros lo que estamos pidiendo es trabajo para poder garantizar el plato de comida en cada una de las casas. El gobierno nacional y provincial no está dando ninguna muestra en nuestro favor o en favor del pueblo. Nosotros no vamos a dejar que sigan avanzando, nosotros vamos a defender con un evidente nuestra dignidad. Nosotros estamos planteando que queremos diálogo y paz social. Jamás hemos alentado lo que sucedió hace unas semanas como los saqueos en todo el país, en nuestra provincia, en San Rafael mismo hubieron saqueos. Y nosotros jamás lo hemos alentado porque no creemos que sea el camino. Para nosotros el camino es la política y la organización en nuestros barrios.